La tercera carrera, premio rematador, señor Pablo Núñez. Sale enseñar el camino por fuera el 6, baby comeback, dos cuerpos y cuarto de ventaja. La sigue por dentro el 2 pichonet, a un cuerpo y cuarto viene corriendo tercera el 4, rencorosa day. A dos cuerpos y medio lo viene haciendo el 5 orejana. A un cuerpo, por dentro viene corriendo el 3, artillera RT. A varios cuerpos viene cerrando la marcha el 1, Shabot y Kaba Karts en los últimos 700 metros. Cabeza a cabeza, dos participantes por la primera ubicación. Por dentro el 6, baby comeback, abierta viene corriendo el 2, pichonet. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo rencorosa day. Ingresaron en la recta final, 500 para el disco. Siguen peleando cabeza a cabeza. Por fuera toma la posición de la puntera del 2, pichonet. Adentro lo viene haciendo el 6, baby comeback. A varios cuerpos viene corriendo el 4, rencorosa day. Cuarta ubicación por fuera para el 5. Orejana en los últimos 280 para el disco. Disparó la puntera al 2, pichonet. Sacó cuatro cuerpos y medio de ventaja. La sigue baby comeback. Tercera por fuera siempre. Corre rencorosa day. 120 para el disco con la monta de Darío Morales el 2. Pichonet gana la tercera. Y cruzaron el disco. No te quiero decirles que…. Gracias para casa. Ahora pasa con el disco. Pichonet. Pichonet. Pichonet aquí. Gracias por ver el video.